Mora como te sales, si entras aquí no sales Sabes que tú no vales, como sueno yo en instrumentales Hablando de los mundos de ilegales, pegadizo como dale don dale Yo sonando siempre en la calle, tus cuarenta principales Cuatro guitarristas, decisiete que tiene orquesta Para hacer un tema que no suena ni en la fiesta Yo hago mi escritura, fumando uno de verdura Tú dos meses duras, tú estás fuera de cobertura La calle está loca, eso es lo que pica Pagamos a tocar, tú pidiéndole a tu chica El campo González, puede que te cale Tu coche se cala y acaba luego la tele Mira que ya es fácil, en cinco minutos Lo hago ya duro, rápido y también impoluto Más duro que yo son, más de uno lo discuto Yo soy no, 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 no Oye, 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 para, 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 para Espera, 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 que lo cambio Dice, dice Dime dónde parra para ir a buscarte Y cogerte aparte Dónde está escondido A mí no interesa Tener que grabarte Si eres un desastre Dónde está escondido Y quién es tu colega El que te lo brega O el que por ti se pega Dónde está escondido Dónde es tu grupo Pa' ver cómo le escupo Pa' ver cómo le escupo